Tauro está solito Urano en el Zodíaco y por lo tanto es un buen momento para que ustedes busquen una especie como de refugio interno con gran observación, como por un tiempo, como el toro que se encierra en su corral por un tiempo a observarse a cenir de su lado afectivo, emocional, sin que nadie sepa que lo está haciendo, para que esa soledad momentánea también le sirva para reflexionar y revisar qué tanto ha perdido y qué ha ganado en su vida económica pero también en la sentimental, porque acuérdense que a Tauro lo rige Venus, que es el amor, porque en este momento la vida le exige ahora que inclusive pueda dar más de lo que tiene, por eso es un buen momento para la reflexión.